muy buenas a todos hoy os traigo una pequeña reparación que tengo que hacer en este compresor es de la marca cevic y bueno al final esto os va a servir porque todos los compresores funcionan de la misma forma que quiero decir bueno el sistema que llevan es muy sencillito como noción básica vais a entenderlo rápido el motor empieza a generar todo el aire para meterlo en el candil y la forma de transportarlo es mediante este tubo este tubo pequeño lo que hace es medir toda la presión que lleva y además es el encargado de sacar el aire para luego la parte de la pistola entonces qué ha ocurrido bueno el problema es que se me partió este raccord que lleva aquí que yo creo recordar que es de 33 octavos vale es medida americana entonces nada simplemente es buscar el recambio que yo lo tengo por aquí está es una cosita que es súper barata o sea esto ha costado dos euros me parece de hecho he cogido 45 para tener aquí ya por si se me vuelve a partir porque seguramente esto es de un golpe entonces bueno llevarlo y traerlo limpieza ordenadores y demás pues al final siempre se llevan algún golpe así que nada voy a empezar a montarlo y vamos a ir viendo cómo va en principio yo deduzco vale que no lo sé porque es la primera vez que lo voy a montar que primero se introduce de aquí directamente a rosca y luego ya aquí lleva la tuerca para poner esta parte si metemos primero esta parte luego no vamos a poder girar y también he comprado otro filtro que esto no hace falta pero bueno por llegar un poquito al pedido mínimo que va directamente aquí este es muy sencillito de cambiar os lo voy a enseñar ahora y es súper fácil no tiene vamos ningún tipo de misterio comprado comprado uno han sido seis euros me parece recordar y bueno vais a ver qué cosita más sencilla de poner el filtro además este es un filtro y yo no cambio nunca 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 creo que llevo con el compresor como desde 2013 para ocho años ya de compresor que de hecho está descatalogado ya no tienen repuestos solamente tienen este tipo de filtros vale como veis aquí hay diferencia también pero el tamaño del filtro y todo es igual lo único en la rosca una de tres octavos que os valga aquí incluso podréis poner otro tipo de filtro eso ya a gusto de cada uno voy a dejarlo ya colocado no es curioso porque entran al revés esto está en la rosca a izquierdas en vez de derechas bueno aquí queda que se puede hacer como este es muy largo y va a molestar lo que también se puede hacer es desmontar el plástico y sacar realmente el filtro es lo que a mí me interesa entonces quizá lo haga y así sigo teniendo este plástico que es más cortito es más pequeño creo que es bastante más cómodo para guardar luego el filtro y sobre todo si me lo tengo que estar subiendo y bajando las escaleras y todo o también si me lo llevo a casa de algún amigo o lo que sea para limpiar su ordenador pues al final es exactamente lo mismo se abre súper fácil y lleva nada más una esponjita es que esto es si tenéis por ahí los vídeos de los acuarios esto es fomex o sea realmente esto es por lo que se paga parece de haberlos habido antes ni lo hubiera pillado tengo un plástico el plástico siempre puede venir bien si alguna vez se rompe pues ya tengo uno de recambio así que voy a abrir este lo mismo se desencaja y lleva también la misma esponja que se puede hacer con esta esponja o la metes en agua y se queda limpia que seguramente lo que hago pero bueno esto ya es muchísimo polvo aquí lo cual se pone directamente esto se vuelve a montar el problema solventado seguramente creo que lleva en posición ahí este aquí pues ya está eso intercambiado que bueno no habría hecho falta ni pillarlo pero bueno ya está comprado pues ya está esto pasa por no desmontar las cosas a su debido momento bueno pues lo siguiente que voy a desmontar eso sí ya es el racón vamos a colocarlo voy a ir a por las llaves y vamos a ver como consigo quitar este de aquí bueno pues con una llavecita vamos a ver si esto conseguimos que desenrosque porque me parece a mí que va a costar bastante lo mismo si conseguimos que afloje está completamente partido bueno pues voy a quitar primero este para que no me estorbe bueno pues voy a quitar primero este para que no me estorbe bueno pues voy a quitar un poquito de siempre un poquito de tres en uno a ver si conseguimos que despegue está bastante pegado bastante destruido lleva mucho tiempo parado y mucho tiempo sin reparar así que se ha complicado sí esto que tendría que ser facilito bueno que problema hay no se os va a servir para cuando lo tengáis vosotros también no hay superficie donde puedas sujetar el racón o lo que queda de él y poder aflojar la tuerca entonces que hay que hacer o que voy a intentar hacer un pequeño corte línea o una línea recta con la radial vale de esta forma lo que voy a hacer es meter un destornillador a ver si puedo conseguir simplemente bloquearlo y una vez que esté bloqueado ya podré quitar la tuerca y en este de arriba igual hay que tener mucho cuidado porque esta parte ya es del motor entonces bueno pues vamos a ver cómo se me va dando voy a intentar colocar esto para que lo veáis espero que no me estorbe mucho al currar porque si no vale ahí yo creo que lo veis bien vamos a enchufar esto vamos a enchufar esto Suelta muchísima suciedad. ¿Veis? Ese es el corte que hay que dar. Vamos a ver si puedo meter por ahí un destornillador y de qué manera se puede quedar eso. Vamos a ver. 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 Ya está. Vamos a ver. Vamos a quitar todo el plástico que veis, a ver si así puedo quitar la tapa del motor y ver si hay forma de sacar eso. Vamos a quitar la tapa del motor. Vamos a quitar la carcasa. Vamos a quitar la tapa. Vamos a quitar la tapa. Vamos a quitar la tapa del motor. Vamos a quitar el motor. Vamos a quitar la tapa del motor. Y ya lo tenemos abierto. Desde aquí que se ve, bueno, pues básicamente entrada de aire y la salida. De esta forma la bomba va por un sitio, lo coge y lo expulsa a mayor potencia por otro. ¿Qué voy a intentar? Pues ver si por aquí se pudiera esto aflojar o algo, que no lo tengo yo muy claro. Bueno, básicamente lo que estoy intentando es agrandar un poquito aquí, sin llegar a tocar la rosca. Y vamos a quitar la tapa. Y vamos a ver si lo logramos. ¿Qué quiero conseguir? Una superficie simplemente para dar un par de martillazos y ver si esto logra girar. O por lo menos desengancharse. Es que es imposible. La parte de aquí no está bien sujeto. Es imposible esto. Madre mía. Pues hay que seguir dándole un poquito más. Voy a ponerlo un poco más grande. Porque total, ya que hay que quitar ese material, vamos a intentarlo. Parece que está completamente soldado, completamente pegado. ¡Oh! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! VAMOS VAMOS No, no, es que está completamente, completamente pegado, o sea que nada, vamos a intentar ¿Qué voy a hacer? Pues voy a intentar retaladrarlo, lo que pasa es que no tengo broca de salida Bueno, esto podría entrar, voy a intentar retaladrarlo La idea es retaladrar aquí y luego meter el codo, a ver si entra Bueno, ya está logrado ¿Qué cosita tiene? Pues mirad Debe haber algún producto que impedía que esto girara Tenía que estar cortando bien y ya ha salido ¿Vale? Como veis ahí Y ahora ya pues vamos a intentar colocarlo La rosca está bastante mal Bueno, pues ha habido un pequeño fallito, me he pasado un poco Así que vamos a enderezarla un poco Ponemos un poquito de tres en uno Y esto debería de entrar No sé si perfecto, pero debería de ir entrando ¿Qué ocurre? Bueno, aunque se salga un poquito al aire No pasa nada Lo importante es que Consigamos que se quede bien sujeto Si hubiera algo de fuga también se podría poner un poquito de teflón, por ejemplo Que vendría bien para estas cosas Así que nada, vamos a ir enroscándolo Como veis que ya va entrando Además entra muy muy duro Pero muy duro Y ya sabéis que tiene que quedar hacia abajo, claro Ahora mismo le quedaría media vuelta Ahí Ahí estaría prácticamente donde estaba Así que vamos a ver Bueno, voy a apretar Se ha roto Y esto vamos a limpiarlo un poquito Un trapillo por ahí Le damos una limpiecita Sobre todo la junta Es importante que esté bien Incluso podéis echar un poquito de tres en uno Para que quede Otra vez pegada Y ahora volvemos otra vez Al compresor Vale, pues esta parte Vamos a volver a atornillarla Aquí Ya sabéis, esta parte viene en este lado Con lo cual Debe montar Aquí Vale, para que coincidan Los dos agujeros que hay aquí Con estos dos Y de esta forma quede todo ensamblado Así que vamos a ir metiendo tornillitos A ver si conseguimos que encaje En su sitio Como hay varias piezas Pues nada Que lo vaya un poquito arrastrando Luego ya en cuanto metáis dos El resto ya entra Prácticamente solo Vamos a atornillarlo Y esa parte se queda Terminada Vale, como esto queremos que quede bien Luego al final Hay que darle un apretón A mano Para no llevarnos disgustos Pues vamos con este A ver que podemos ir haciendo Con esta parte ¿Qué voy a hacer en esta parte Para que me sea más cómodo Trabajar Voy a desmontar este lado Y de esta forma Y de esta forma Y de esta forma Aquí veis como funciona este sistema Es muy sencillito de entender Vale, esto lleva aquí Un pequeño tope Que es donde engancha la tuerca Entonces Luego lo que hace es que retrae Va igual que las calderas y todo Y este que le pasa Pues exactamente lo mismo Lo que pasa es que este Como tiene La parte aquí enganchada Pues no va hacia atrás Así que voy a ver Que se me ocurre Que me puedo inventar Para que esto Funcione Que es lo que hace falta Seguramente lo mismo Lo coja con el tornillo Y taladra ¿Cuál es el problema que tiene este? Que si taladro mucho Me voy a llevar el El tubito Entonces bueno Vamos a ver Que se me ocurre Por aquí Bueno lo primero Un poquito más de lubricante Que esto nunca viene mal Lo segundo Pues vamos a ver Si conseguimos Que despelle Poder apretarlo mucho No se vaya a romper Pues este trocito Va a ser bastante Más complicado De lo que parece Bastante Bastante Más Y aquí el problema Es que no se puede taladrar Porque si pudiera taladrar Se soltaba esto Y no había problema Pero claro De esta forma Si hay problemas Bueno Ya gira ya Vale Bueno Buena noticia Que ha girado un poco No se si lo vais a ver Pero girar ha girado Vamos a ver si seguimos ahí Pues eso es lo que hay que conseguir Que termine salir todo Bueno Yo sé29 Y ahora Y ya Sonido Lo inscrito Y ya No se puede taladrar Si se puede taladrar No se puede taladra Pero lo inscrito No se puede taladrar Que hará girar Esa mano todavía no se puede, ¿eh? Tampoco he enganchado todavía, ya, creo que ya, madre mía, lo que ha costado, ¿eh?, increíble, es el problema de que se partan racores de tan mal acceso, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, enderezar un poquito el tubo, por lo menos intentarlo, para que esto retrotraiga bien. Aquí ya veis que ya ha entrado, y es exactamente igual que la otra parte, así que vamos a montarlo. Voy a echar un poquito de tres en uno también, por supuesto, que no sobre. Pero bueno, lo único, si cae dentro, se va a meter en el candil y luego expulsará aceite. Pero bueno. Vale, pues ahora voy a empezar por este de arriba, ¿vale?, por el que entra justo al motor. Lo voy a dejar presentado. Sí, pero bueno, no te pinta de entrar fácil. Vale, ya va entrando bien. Bien, entonces, ¿ahora qué hago? Voy a poner el de la parte de abajo. A ver si podéis ver todo de una tirada. Eso es. Ahora ya se coloca mucho mejor este. Bueno, mucho mejor. Simplemente lo quiero dejar presentado por la misma razón, para que entre completamente recto. A ver si se puede. Vale. No. No. Aquí vamos a echar un poquito 3 en 1, que en este no he echado Para que entre más suave Pues veis que ahí ya va cogiendo esto Pues se ha roto esta otra parte Así que nada No se puede continuar Está completamente roto Así que no sé si tendrán en test de esta Bueno, pues continúo otro día Y ya aprovecho y cambio esta también Porque nada, está rota Así que creo que vamos a hacer No se puede continuar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!